Terana es un espectacular proyecto en el corazón de Temozón, comprendido de 39 hermosos departamentos equipados con acabados de lujo. Ubicado en la hermosa ciudad de Mérida, la cual se destaca por su tranquilidad y calidad de vida, nombrada una de las 10 ciudades más seguras del mundo. La ciudad cuenta con un crecimiento constante, acervo cultural y gastronómico e importantes inversiones nacionales y extranjeras en los últimos años. El proyecto cuenta con 24 departamentos de una recámara de 58 metros cuadrados y 15 departamentos de dos recámaras de 86 metros cuadrados. El desarrollo cuenta con amenidades de primer nivel, como seguridad 24-7, gimnasio, oficina co-working, terraza bar con alberca y outdoor grill kitchen. El desarrollo se ubica estratégicamente en una de las zonas norte con mayor plusvalía de toda la ciudad. Cerca de los mejores y más nuevos centros comerciales, universidades, hospitales, supermercados y mucho más, lo cual genera un gran crecimiento y plusvalía para el desarrollo. Terana es tu nueva etapa de vida. Cerca de los mejores y más nuevos centros comerciales,